Ok, muy buenas noches. Clase de Zohar, Parshat Korach. Agárrense. Veo, no, creo que té, té caliente. Pero no negro, alguno... Y hoy tráeme ese que dice para suavizar las palabras. Veo algunas caras nuevas en la clase de Zohar y veo algunos extranjeros por allá atrás. Bienvenidos. ¿Qué cosa? Sí. ¿Todos conocen la historia literal de Korach? ¿Hay alguien que no sepa quién es Korach? ¿No Korach? No, 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 no. No, 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 no. Pero son de... Ok. Les cuento rápidamente la historia que aparece en la Torah en esta semana para tener una idea del contexto, ¿no? Muy pronto después del episodio de los espías, que fue lo que vimos la semana anterior. Y obviamente esto tiene que ver... Hay una continuación de lo que hablamos la semana pasada acerca de cómo ve la persona, si la persona ve como un espía, como un turista y todo esto. Muy pronto después de esta condena que recibe el pueblo, donde les dicen que van a estar 40 años en el desierto hasta que la generación, quien sea que hubiera tenido 20 años de edad y más al salir de Egipto, para que no llegaran a Israel, para que murieran en el desierto. Y lo que explicamos... No lo voy a volver a explicar. Lo que explicamos la semana pasada, el que no lo escuchó, es interesante escucharlo porque tiene que ver con de dónde se origina este nuevo tipo de conciencia que es la conciencia de Korach, que es en sí una forma de pensar. Muy poco tiempo después de que les dicen que va a haber... que toda esta gente se va a morir en el desierto, el primogénito, la persona de mayor jerarquía dentro de la tribu de Levi, un primo de Moisés, Korach, genera una especie de rebelión. Si bien sabemos que Moisés era en realidad la persona más elevada en rango, en realidad el más elevado en rango dentro de la tribu de Levi era Aarón, el sacerdote, pero cuando lo convirtieron en sacerdote perdió esa posición y quedaba automáticamente Moisés. Porque por edad eran los hijos de la familia más de los primogénitos, de los padres, de padres... Moisés no tenía... se había elevado a un nivel tal de columna central que no podía ser ni Kohen, ni sacerdote, que era totalmente columna derecha, ni Levi, que era su tribu, que era totalmente de columna izquierda. De hecho, yo no sé si alguna vez lo dibujamos acá, pero los mundos, el Yud Kei Babkei y los mundos Atsilut, Bria, Yetzirá y Asiá, se apilan en realidad uno... no es que están uno encima del otro y no están asociados, están uno metido adentro del otro. Entonces, Tiferet de Zeyrampin, es la sefirah de Tiferet, que está entre medio de Geset y Geburá, la belleza, el amor, todo esto que tiene que ver con el balance de la columna central, está asociado a Yesod del mundo de Bria, del mundo que está más arriba. Y así todos los mundos van en realidad, Yesod cae siempre en donde estaría ocupado el lugar de Daat. Solo que Daat en los mundos superiores no hay. Daat hay solo desde los mundos más cercanos a nosotros. Y en el plano espiritual, Moisés se había elevado por encima del mundo de formación, del mundo de lo físico, y estaba allá arriba. Y cuando operaba con su cuerpo físico en este mundo físico, en realidad operaba siempre desde el criterio de Tiferet. Con lo cual, le era muy difícil entender un montón de cosas que le pasaban a la gente. Celos... Lo mundano. Sí, lo mundano no era algo común para él, porque al no haber resonancia emocional en él en esas cosas, no podía entender. O sea, vos viste que a veces ves a alguien que está empecinado con una cosa y uno dice, pero están peleando por migas o por... Y uno no lo puede entender, ¿no? Bueno, eso le pasaba a Moisés con todo lo que le pasaba a toda la gente viva en el mundo. Esto lo sabemos también de Rabi Shimon Bar Yojai. No podían entender cómo la gente se ocupa de otra cosa que no sea la Torah. Y por eso es que Moisés pudo precipitar la Torah por escrito, porque vivía en los dos mundos al mismo tiempo. Y por eso está escrito que no hubo profeta como él. No porque no hay otra gente que hubiera podido profetizar, porque de hecho, sabemos que mientras él estaba vivo, sí había otro profeta igual que él. Y este profeta igual que él era Bilam, que era un mago malísimo, pero el nivel de profecía que tenía, gracias, era tan elevado como el de... A diferencia de Bilam, por ejemplo, Moisés utilizaba esa profecía para un propósito puro. No voy a decir bien o mal, porque en ese nivel no hay bien o mal, pero para un propósito puro. Entonces, Korach, su primo, un día, literalmente... Es muy raro encontrar un libro donde esté traducida la primera palabra de la parasha. Porque la parasha empieza diciendo Baicaj Korach. Ben itzar, ben kaat, ben levid. Nos da los... ¿Cómo se llama? Chronicles, la ascendencia de dónde viene. Pero en definitiva nos dice, y tomó Korach. Y no dice qué tomó. Solo dice, y tomó Korach, el hijo de tal, hijo de tal, nieto, o sea, en realidad el nieto de Levi, a un grupo de gente e hicieron una revuelta. Y todos se hacen la pregunta, o sea, qué necesidad de poner aislada la palabra y tomó allá al principio de la porción. Al punto que este libro, por ejemplo, solo empieza diciendo, Korach, el hijo de Itzad, hijo de Keat, hijo de Levi, se separó con Datán y Abiram, otros dos Leví, crearon una especie de... Q de tal, como un golpe de estado. Quisieron crear como una especie de golpe de estado. Entonces, y lo que se presentaron y le dijeron a Aarón inicialmente, le dijeron, ¿no te parece que es demasiado los poderes que se dieron a ustedes mismos? Literalmente esa es una palabra que aparece un montón en esta porción, que, sí, Rav Lahem, ¿no es demasiado lo que se dieron? ¿Sí? Vos vas a ser, vos sos sumo sacerdote, vos, tu hermano, es según esto el Mesías viviente, pero nos tiene viviendo acá en el medio del desierto, ¿sí? ¿Por qué no nos lleva el gran líder? No es demasiado lo que están recibiendo ustedes. ¿Y qué hay para nosotros? ¿Tener que hacer el trabajo de sirvientes en el templo? ¿Sí? ¿Tener que ir a lavarles las manos? La cosa es que reclaman ser ellos los líderes. Y a todo esto es importante saber, Korach no era un político. Korach era un tipo de una gran estatura espiritual. Era un tipo muy aprendido, estudiado. Era un tipo que conocía cómo funciona el sistema. Y en parte de lo que estaba diciendo, una parte tenía razón. Y después íbamos a explicar, porque a lo mejor no sé si vale la pena explicarlo con mayor o con mucho detalle, pero la parte en la que tenía razón es que... En realidad, si se los explico, creo que... Tal vez vamos a mandar la porción de esta semana y la del año pasado también junta, porque el año pasado explicamos con detalle qué quiere decir esta frase, Rab Lachem. Rab Lachem puede ser leído como mucho para ustedes o ustedes tienen 202. La palabra Rab son dos letras hebreas, Reish, Bet, que suma que si uno fuera a escribir en letras hebreas el número 202, lo escribiría de esa forma. La letra Reish y la letra Bet. Rab Lachem puede ser leído como Ustedes tienen 202. Y hay una clave detrás de ese número 202 que lo explicamos el año pasado con mucho detalle para que la gente, para que se entendiera. Y este año no vale la pena volverlo a repetir porque lo pueden escuchar si quieren en la semana volver a escuchar el audio del año pasado. El tema es que Perdón, ¿eh? Permiso. Dile al rescate de la grabación sin ruido. La amortiguación. Ok. La razón por la cual tenía una porción de verdad del reclamo de coraje es la siguiente. Lo que... Hubo una frase en un lugar de la Torah anteriormente en una de las declaraciones de Moisés donde Moisés dice Yo estoy en el medio de toda la congregación de Israel. Y el Zohar explica esta frase diciendo que las 600.000 almas que habían salido de Egipto con Moisés las 600.000 que eran, digamos, del pueblo de Israel la raíz de las chispas de almas que tenían todas esas personas todas se habían originado en el alma original de Moisés. Todas eran no descendientes físicos de Moisés pero que el alma de Moisés era un alma tan, tan grande que toda la gente que vivía en esa época eran chispas de Moisés. Cuando pasa lo de los espías y les dicen todos los que salieron de los 600.000 eran solo 600.000 hombres entre 20 y 60 años. Cuando todos fueron condenados a morir en el desierto Coraz dijo todas las chispas de alma de Moisés por las cuales él tiene derecho de ser el líder de todo esto porque él es la raíz de toda esa gente todos se van a morir en el desierto. Moisés es el líder para una generación vieja que está condenada a morir. Yo que soy más joven y como dice como dijo la Torah después más adelante dice Dios está en el en la entraña del campamiento si Dios está en la entraña del campamiento ahora y no Moisés yo que soy un sirviente de Dios que soy Levi porque por eso el Levi renunciaba a tener pertenencias físicas y todo esto porque iba a ser sirviente en el templo y soy el más elevado de la tribu de Levi soy el que el que debería de ser el líder y aparte no soy un tonto conozco toda la Torah conozco las leyes y Moisés le reclama también ¿qué le contesta Moisés? No, es demasiado para ustedes otra vez esta frase de Rab Lachem escúchenlo la clase del año pasado o está bueno y lo que Moisés le estaba diciendo con no, son ustedes los que tienen este problema es que le estaba diciendo ¿sabes qué? pero nuestras almas vienen de un lugar más atrás que cuando yo nací ahora ¿sí? nuestras almas le decía a Korach y a él se estás armando o sea se te ocurrió armar un despelote acá y te olvidaste que nosotros tenemos un ticún de mucho antes y en ese ticún de mucho antes el que sale perdiendo sos vos pero Korach se enseguece y dice bueno el que esté conmigo que levante la mano Moisés dice ok ¿sabes qué? que decida Dios los que estén con Korach que se pongan de aquel lado del campamento los que estén conmigo que vengan de este lado y que Dios decida ¿qué sucede? empieza a temblar la tierra porque como el Zohar lo explica con mucha claridad una de las cosas que hace que la tierra tiemble es cuando emerge un líder que es presidente o lo que sea injustamente o sea que no tiene realmente el mérito espiritual de ser de estar en posición de gobernar la tierra lo resiente y y reacciona con terremotos ¿sí? cada vez que surge que se eleva en el poder una persona que es injusto que esté en ese lugar produce esta reacción en la tierra y por eso no sé si saben que la magnitud les tendría que traer ese qué lástima lo tengo acá en esta computadora lo podría buscar y mostrárselo pero va a tomar un tiempito pero la magnitud de terremotos mayores a 7 grados en la escala de Richter se ha multiplicado a la décima potencia en los últimos 10 años la frecuencia cada cuánto hay un terremoto mayor a 7 es una curva que es totalmente una aceleración y no sólo eso sino que la la frecuencia en virtud de magnitud no hay mayor cantidad de sismos de los pequeños sólo hay más de los fuertes nosotros para que tengan más o menos una idea en los últimos desde el 2010 hasta ahora se experimentaron tres sismos que han sido de más de 8,5 y lo máximo que se registró en la historia del mundo es 9 no se conoce cómo es 10 pero lo que sí no sé si saben es que 7 no es el 10% más que 6 7 es el doble que 6 y 8 es el doble de intensidad que 7 es una curva no es que cada grado aumenta porcentualmente cada número es el duplicado del anterior y esta frecuencia y un dato más en el del daño 2010 al 2012 que fue la última vez que se bueno hubo un sismo fuerte en en China que en ese periodo de tiempo en los primeros dos años de esta década murieron más personas en terremotos que en los 20 años anteriores sumados en esos dos años habían muerto 390 mil personas entonces ¿qué sucedió? la tierra empezó a temblar se abrió la tierra y se tragó a Korach a su gente y a todo lo que alguna vez en su vida Korach había tocado si Korach algún día había si te había dado un cheque espero que lo hubieras cobrado antes de porque dice que volaban las cosas que Korach alguna vez había tocado volaban por el aire y fueron a ese a ese hueco y dice que dice la Torah que mientras la gente los amigos de Korach iban siendo tragados por la tierra gritaban Moisés tiene razón Korach estaba equivocado como si too late too little too late y literalmente dice la Torah la tierra se tragó la historia de Korach no quedó nada ahora si Dios quería deshacerse de Korach de esa forma para qué ponerlo en la Torah y ponerle una para allá con su nombre no es cierto que se entiende o sea todo lo que dice que pasó en realidad no es cierto porque de hecho no hay ni una sola porción de la Torah que se llame Moisés cambio de él hasta tiene una porque lo que pasó con Korach es algo muy importante y es una lección de las lecciones centrales de la vida ¿qué le pasó a Korach? Korach tomó un mal consejo y no les pido que no polaricen lo que voy a decir en términos de género porque Korach tomó un mal consejo de su esposa lo que sucedió que es algo que ya veo algunos hombres haciendo gestos por eso dije porque el problema está en tomar malos consejos no es en realidad el problema es cuando el problema no pero pero les cuento exactamente qué fue lo que pasó con Korach y esto les va a resonar a hombres y a mujeres ¿alguna vez oyeron en una sociedad entre en una sociedad de de un negocio a una esposa decir al final el único que trabaja sos vos ¿sí? y el que se lleva la plata es el otro y el otro no hace nada y la esposa del otro le dice exactamente lo mismo ¿sí? no hay división de de peleas entre socios si son casados que no empiecen por una esposa que cree que su marido es el que ¿cómo? ah no bueno ahí ya está eso está prohibido ok siempre y pasa y puede pasar con socios que sean hasta hermanos y si puede pasar pasa no sé si existe el dicho en inglés hay un dicho que dice si puede pasar va a pasar ok pero en realidad ¿y qué fue lo que puntualmente lo que le dijo la mujer Coraj era un tipo muy lindo físicamente era un hombre muy atractivo y los levitas en el trabajo del templo como eran columna izquierda tenían eh tenían que raparse no podían tener pelo ni barba ¿sí? y a ella le gustaba su esposo con barba ¿sí? verlo como un chatic con la barba con su melena a ella le gustaba así Coraj motoquero ¿sí? con el con el pelo largo y con barba y dice en realidad donde empieza el disgusto de la esposa de Coraj es justamente ahí dice ¿cómo es esto? ¿cómo ahora que venís ahora inauguraron el templo y venís con esto de que te tenés que pelar ¿y Moisés no se va a pelar? ah no porque Moisés es y Aarón ah no porque él es el sacerdote ¿cómo? ¿y los hijos de Aarón tampoco? no, no todos los sacerdotes van a usar barba y el pelo largo y la túnica y todo y nosotros vamos a pelar afeitarnos y ella dice pero no es demasiado ¿sí? no es demasiado que el otro o sea está bien Dios le dio la Torah y le habló a él y todo esto pero ahora no está abusando de ese poder y en realidad todo esto que tenía un poco de sentido lo que Korach estaba reclamando de hecho quiero que sepan que Korach era tan espiritual que lo que no se dio cuenta y esto lo dice el Zohar es que cuando llegue Mesías y vuelva cuando vuelva a existir la entidad de un Kohen Dadol de un sumo sacerdote el primer sumo sacerdote y único que va a haber durante toda la época de Mesías es el alma de Korach él sentía esto internamente de que él y de hecho después el Zohar nos cuenta toda la evolución que tuvo el alma de Korach pero ahora lo que vamos a ver no es la evolución sino de dónde venía porque cuando él empezó a armar despelote Moisés lo que le quiso decir es ¿realmente querés despertar la disputa que hay entre nosotros? ¿sí? ¿querés? porque Moisés le dijo no no hagas lío ¿sí? no, no, no él insistió y él le quería decir ¿realmente querés despertar esto? bueno ahora vamos a ver de dónde viene Korach y para entender de dónde viene Korach vamos a ir a otra porción de la Torah que es la porción de Yitro ¿sí? porque la gran porque nos cuenta el Zohar esto ya lo explicamos antes varias veces que la razón por la cual la tierra se tragó a Korach es porque Korach y Moisés eran la reencarnación de Caín y Abel ¿sí? Moisés era Abel a quien Caín mató y Korach era Caín quien mató a Abel cuando Caín mató a Abel no sabía que se iba a morir ellos eran los dos primeros hombres que vivieron en la tierra y él no sabía que si herís de cierta manera una persona el otro se puede morir nunca antes nadie se había muerto entonces no tenía forma él de saber él estaba solo enojado con con Abel porque Abel había nacido con dos esposas pegadas a él a diferencia de Caín Adán y Jabá habían nacido pegados y se separaron y de golpe estaba ahí el tema de esto de las almas gemelas no era tan difícil de encontrarlo hasta venía pegado a vos porque si no venían pegados a vos hicieras el primer hombre mirabas así y esa otra mujer era tu alma gemela ¿sí? no había no era tan difícil encontrarlo entonces para qué hacerlo complicado venía pegado ¿sí? había son de trofilar ¿cómo? claro entonces no vamos a después quedan grabados los comentarios de allá de la de la tribuna la cosa es que en la porción de Yitro el Zohar nos dice y les cuento un segundo por qué el tema de que la tierra se lo trague dice que Caín lloró durante días tratando de despertarlo al hermano le dijo bueno ahora ya te di una paliza despertate y el hermano no se despertaba ¿sí? y como era un tzadik no se le desintegraba el cuerpo o sea el hermano no se daba cuenta que en realidad había pasado algo grave que era que estaba muerto y de hecho dice que fue tal el dolor que sintió Caín de deseo de resucitar a su hermano que dice que Dios juntó las lágrimas de de Caín y cuando sea el momento del Maratikún del fin de la corrección con lo que va a resucitar a todos los muertos el Geat Ametim la resurrección de los muertos va a ser con un rocío hecho de las lágrimas de Caín porque nunca nadie antes tuvo tanto deseo nunca volvió a ocurrir que hubiera alguien que tenga tanto deseo de que un muerto viva como Caín pero para mostrarle que tenía que ya soltarlo a Abel y que ya se había muerto se abrió la tierra y se lo tragó y se lo quitó de las manos entonces la corrección el Tikún de lo que de que a Caín se lo había de que a Abel se lo había tragado la tierra ahora se lo tenía que tragar la tierra a Caín pero en la porción de Acora perdón pero en la porción de Hitro la el Zohar nos dice que por los celos que tenía Caín de las dos mujeres mató a Abel y que Hitro era la reencarnación de Caín y que cuando vino y le dice acá te traigo a tu le dice Anijo Tenja Yitro las las iniciales de Anijo Tenja Yitro yo soy tu suegro Yitro que obviamente que él sabía que era su suegro había vivido cuarenta años con él ¿sí? ¿cómo no iba a saber que este era el suegro? siete veces aparece en la no once veces en total aparece la frase Anijo Tenja Yitro en esa porción las iniciales escriben Ají hermano entonces le viene y le dice yo tu hermano a ver Moisés si te das cuenta te vengo a traer a tu esposa él Moisés había abandonado no abandonado cuando llegó a este nivel de elevación había dejado en Midian que Midian que es de donde proviene este alma de Yitro también quiere decir Medin que quiere decir del juicio o de ley y lo que decía y de lo que decía de lo que se quejaba Cora es de no hay ley y no hay una de las frases que él dijo no hay ley y no hay juez acá ¿sí? como diciendo ¿quién sos vos para para juzgarme y en realidad lo que estaba diciendo es no hay Torah y vos no sos el profeta entonces cuando cuando Yitro vuelve y le dice acá está tu yo tu hermano te vengo a traer a tu esposa lo que le estaba diciendo es fíjate que con esto podemos corregir que te devuelva la esposa por la que te por la que te maté en aquel momento y después dice que Yitro era como los ojos de de Moisés que Moisés que Moisés le confiaba a Yitro como si fuera sus propios ojos y esto de que venían de Midian o del juicio fue Yitro quien instituyó el sistema judicial que nosotros conocemos hoy Yitro le enseñó a los 70 ancianos a crear un un juzgado y como hacerlo operar y todo esto con lo cual estaba corrigiendo era todo una misma corrección ahora Yitro y Korach estaban vivos al mismo tiempo entonces como puede ser que que Korach sea la reencarnación de Caín y vamos a ver que fue lo que sucedió en la porción de de Yitro dice lo siguiente vamos a buscar encontrarlo ah perdón estoy haciendo clic a lo incorrecto ok dice Yitro y estamos en otra porción de la Torah cuando en el libro de Éxodo dice Yitro también es llamado en la Torah Kohen Midian si el sacerdote era de hecho el sumo era en realidad el rey de Midian pero en Midian solo era rey el que tuviera el máximo nivel espiritual o sea el mago más poderoso y no por linaje de sangre dice Yitro era conocido también como el Kohen de Midian el sacerdote de Midian porque él fue el primero en 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 plantear una contienda en la historia contra Moisés cuando él era Caín porque en la Torah dice y Caín se levantó en contra de su hermano se levantó es una contienda lo que dice también la Torah de Coraj es que lo que hizo fue una contienda le dijo a ver te desafío se ve que era un tipo que sabía mucho pero no era profeta porque si hubiera sabido a la que se le venía no desafiaba pero bueno bueno y acá la haría explica esto de que que la palabra Midian viene de la raíz de contender contender contienda o de dice más tarde este alma regresó otra vez como Coraj por eso es que la porción de Coraj empieza diciendo y Coraj tomó que tomó una mala porción para sí mismo dice una mala porción es lo que dice el haría en este en este caso si eh queriendo decir que tomó una porción mala del alma de Caín que al haber escuchado hablar mal de Moisés y al tomar un al pedir y pedir un consejo respecto a esto che me dijeron que tal y tal persona es tremendo estafador que me recomendás que haga si eso a escuchar o a ver en realidad lo que hizo Coraj fue que habló mal de 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 y cuando se la vio complicada fue y le preguntó a la mujer y ahora que hago y la mujer le dijo che como que vas a hacer anda y enfrentalo si que por ahí te quedas vos con el con el trono y con vos si no te tenés que afaitar encima encima salgo y salgo ganando yo también dice por eso es que la esta idea de en realidad lo que el Midrash explica sobre Baikash Koraj que tomó Koraj un mal consejo pero dice que tomar un mal consejo hace que la persona se preste a un a una impregnación a un dibug más bien a una a una posesión de un alma negativa y una vez que ese alma entra en la persona la persona está 100% segura de que lo que está haciendo es correcto no tiene duda alguna de que de que lo que dice es cierto de que lo que de la visión que tiene de la situación es cierta aunque se lo esté tragando la tierra porque Koraj no dijo Moisés tenía razón la otra gente que fue la que dijo bueno por ahí salgo ganando si me junto con Koraj dijo eso pero Koraj no hasta el último momento estaba seguro que tenía razón porque no era Koraj ya el que estaba ahí el que estaba actuando era esta esta entidad si esto es algo que es muy común que pasa con la gente que agarra un arma y va y mata un montón de gente y después se termina suicidando generalmente son almas que se han suicidado y que buscan volver a en inglés hay una cosa que se llama no bueno hay un tipo de asesinato que se llama ¿cómo se traduciría? asesinato por por policía o suicidio a mano de policía la persona hace una acción para ponerse en la posición de ser asesinado entonces no es suicidio pero la persona logra que lo maten y que el alma se eleve sin haber hecho lo mismo que hizo la vez anterior que pudo haber sido suicidarse y generalmente la mayoría de la gente que se suicida no lo hace de su propia voluntad generalmente lo que les ocurre es que por una depresión en la que caen por algo que ocurre lo que sea permiten que un alma que está buscando hacer eso la mayoría de las veces esas almas fallan cuando toman un cuerpo porque reactivamente lo único que saben lo único que tienen respecto a la muerte es la última memoria y la última memoria fue suicidarse entonces toman un cuerpo y en lugar de lograr que les pase algo generalmente lo que buscan es un accidente alguna cosa en donde puedan morir de causa natural aunque no sea tan natural ser acribillado por un montón de policías pero pero que no sea de su propia mano ¿se entiende? Sí, sí, sí gente que como se suicidaron y no pueden elevarse ni tampoco descender al purgatorio para ser para ser purificadas y volver al proceso de reencarnación impregnan a gente que está en un estado de debilidad ¿sí? de baja vibración entonces hace dos semanas atrás cuando siempre en todas las porciones de la clase de Zohar uno tiene un montón de temas del cual elegir para hablar en la clase y hace dos semanas atrás me parecía pesado el tema pero algo me decía ¿se acuerdan que hablamos de cómo funciona esto de las almas de si cuando entra un alma y lo hablamos la semana pasada también con lo de los espías de cómo puede incorporarse un alma todavía no sabía que en esta clase íbamos a hablar de esto pero evidentemente era necesario las últimas dos semanas tener fresco de cómo funciona eso ¿no? en definitiva el Midrash dice ¿qué tomó un mal consejo? ¿qué dice acá el Harí? tomó una porción mala del alma la parte no corregida del alma de Caín y la verdad es que todos nosotros provenimos del alma de Caín o de Abel todos ¿sí? las dos raíces principales de almas son Caín y Abel y a la gente que tiene más y para que lo sepan quiénes son quiénes la gente intelectual proviene del alma de Abel la gente manual proviene del alma de Caín ¿sí? la gente que es buena con las artes de hecho todo tipo de arte es una forma de corrección del alma de Caín y todo tipo de estudio metafísico es una forma de corrección del alma intelectual de Abel porque representaban como una especie del cielo y la tierra eran las dos primeras almas primordiales que surgieron de Adán después de que volvió a unirse con Jabá después de los 130 años de separación con lo cual todos nosotros venimos de ahí entonces hay que saber que aquellos que tenemos me incluyo mayor facilidad para lo manual en realidad una persona tiene que buscar ir hacia el contrario y conseguir un balance entre los dos ¿sí? pero la gente que nos sale más fácil arreglar algo que vieron que hay gente que pero ¿cómo no sabes arreglar eso? si es una estupidez y lo miran así y es nada es dar media vuelta un tornillo y lo miran y no se les ocurre qué hacer y dicen ¿cómo puede ser? bueno puede ser porque las almas que provienen de Abel se les piensan que tiene que haber alguna fuerza metafísica que haga que se arregle ¿sí? y los que vienen de Caín del cuerpo de la fisicalidad que representaba Caín enseguida sin que le pregunten agarraron el destornillador el esto el otro arreglaron toda la gente que tiene facilidad y obviamente hay mayor ticún sobre el alma de Caín que el de Abel por eso hay menos gente intelectual y hay mucha más gente que hace trabajo físico en el mundo ¿sí? todo el que el que hace el que le toca hacer trabajo físico es por eso porque está corrigiendo el alma de Abel de perdón de Caín entonces ¿qué tomó Coraj? una parte muy claro Coraj era una gran vasija y cuanto más grande es la vasija si se dispone a tomar por esta mala acción que hizo de una hablar mal de Moisés y hablar mal de Moisés lo debilitó y ese hablar mal esa debilidad que le produjo empezó a resonar con atraer esa parte que tiene que ser corregida porque las partes del alma primordial que están para ser corregidas están todo el tiempo buscando individuos que quieran corregirlas que se propongan para hacerlo entonces mira acá apareció levantó la mano Coraj había chance de que se arrepintiera que se diera cuenta de hecho él propuso la contienda contra Aarón y Moisés como columna central se metió y dijo pero no no hagamos líos y trató le dio oportunidad y podría y Moisés le decía no le daba este indicio lo mismo que vos decís acordate que en realidad si tengo una conexión incluso con la nueva generación igual que vos los dos tenemos digamos el mismo derecho por decirlo de alguna forma porque todos los humanos que van a venir después de esta primera generación que salió por el desierto igual somos todos venimos de ahí y nosotros no queremos quedarnos porque no sé si conocen que tradicionalmente dentro del judaísmo cuando se estudia Coraj porque sólo el Zohar cuenta esta historia o sea si no estudias Kabbalah no tienes forma de saber que Caín y Abel son estas personas y de que eventualmente van a ser el rey David y otro y así en el tiempo hasta que en la última generación de las generaciones cuando baje el alma de Mesías que en realidad tiene su raíz otra vez en la casa de David y Moisés y todo esto quien sí va a ser el sumo sacerdote es Coraj totalmente corregido y con dentro del judaísmo tradicional Coraj es un Coraj es un revolucionario y ahí te muestra el que está en contra de Dios lo que le pasa ¿sí? y lo que queremos ver son dos cosas uno qué fue lo que qué fue lo que qué principio fue el que despertó al hacer esto y para saber qué es lo que nosotros no tenemos que hacer para que porque muchas veces queremos nos mandamos cosas que decimos uy que me trague la tierra ¿sí? cuando te diste cuenta que metiste la pata ok un segundo bueno sigue explicando esto que esta parte del alma sin corregir de Caín no había nacido en Coraj fue la palabra que utiliza la haría es invertida ¿sí? una inversión es agregarle valor a algo ¿no? uno invierte en algo ¿sí? hay una yo no sé cómo se dice cómo se dice en español investment casting cuando hay un tipo de fabricación en la industria metalúrgica que se es una fundición que se hace en un molde que después se tira el molde ¿no? ¿cómo? bueno pero es parecido al ser o sea este alma esta parte del alma fue inyectada en creo que la verdad que no tiene ningún sentido creo que en español se dice microfusión pero no es así es como se le llama técnicamente pero es algo es algo increíble es un sistema algo que se hace en la metalúrgica que se hacen se hace un molde de cera se cubre de cerámica y se le deja un huequito y se le quita la cera y después se mete metal adentro de cosas es decir se saca una una esencia y se mete otra que reemplaza por completo y después se rompe la clipa siempre el molde se rompe esto es algo muy parecido estaba Korah con un muy buen trabajo iba a ser el número uno del templo en lo que hacían los levitas tenía que hacer algunas modificaciones afeitarse esto lo otro y por un por querer literalmente esto es lo que dice el Zori esta es la principal lección de esta para allá por querer algo que no le pertenecía no consiguió lo que no le pertenecía y perdió lo que sí le pertenecía ¿por qué? porque la Torah dice que cuando una persona roba y se lo descubre tiene que devolver lo que robó y una porción igual la restitución no es devolver lo mismo y este no es no es una no es una ley es un principio cósmico no es una ley o sea cuando decimos una ley no es una ley que la ejecutan los hombres es un principio cósmico el tipo que va y roba una bolsita de coso pierde al final no tiene la bolsita y pierde una de las bolsitas de azúcar de él también por eso es que el que roba tiene que cada vez robar más porque cada vez la cuenta le sale más negativa queda más en rojo y bajo ese principio coraj quería algo que no le pertenecía y no solo y esto es algo que es muy interesante tiene que ver el zohar explica esto en otro lugar cuando está hablando acerca de la envidia habla de dos cosas de la envidia y del deseo de la mujer ajena y para explicarlo el zohar se refiere a coraj o sea para explicar cómo funciona eso dice a la persona le pasa lo que le pasó a coraj ¿cómo es esto? dice que el hombre que mira a la mujer de otro no solo no consigue a la mujer del otro sino que pierde el deseo por su propia mujer en la misma proporción que desea esa otra mujer ¿sí? en la proporción que desea la otra mujer parece lógico ¿no? o sea hay una simple lógica de estás deseando a otra persona dejaste de desear a la a la que deseabas ¿sí? pero es algo metafísico en realidad que ocurre muchas veces el deterioro que después la gente no entiende de digo siempre está escrito respecto al hombre porque el hombre es el que tiene mayor ticuna a la mujer le pasa lo mismo desea a otro hombre y de golpe lo ve un tarado al suyo ¿sí? ¿por qué? porque porque son principios no son leyes ejecutables por una corte bajo este principio Korach no tuvo otra opción que perder lo que entonces una primera lección es que sabemos que lo que atrae Hasbe Shalom a a que pueda haber un ibur no es un ibur en realidad cuando es algo negativo es un dibug es una es una posesión de un alma negativa que está queriendo corregir no está queriendo arruinarle la vida al tipo en el que entra está buscando una chance de de corregir lo que el medio por el cual puede suceder es cuando la gente habla mal de otras personas y cuando pide consejo consejo cuando una persona le dice a alguien por eso dice que tomó tomó un mal consejo cuando una persona le dice a alguien decime qué hago es lo mismo que suicidarse espiritualmente si viniste acá en el único momento en el que haces ticún es cuando decidís qué vas a hacer cómo se lo vas a dejar a otro cómo le vas a pedir a otro que decida por vos en el único momento que una persona hace ticún es cuando decide no cuando hace una vez que la persona se mandó es como los espías que dice fueron y volvieron con el reporte negativo cómo fueron si cuando fueron no habían visto nada volvieron con un reporte negativo no dice el Zohar fueron y volvieron así como salieron con esa conciencia así volvieron porque una vez que el tipo se mandó y va para allá es muy difícil frenar porque estás en el mundo de acción la emanación la idea y la y la formación ocurrió antes ahora no vieron qué difícil que es dejar de gritar cuando ya empezaste a gritar dejar de o sea te mandaste y ahora es difícil frenar porque no porque el momento era antes era en el momento del pensamiento entonces esa y si te mandaste si lo hiciste listo ok una de las cosas más que tenías que hacer de esa forma para aprender algo lo peor que te puedes hacer es quedarte ¿cómo se dice? no sí culpándote quedarte con el remordimiento y culpa la culpa es uno de los niveles más sofisticados que existe del ego porque en definitiva en lo único que hace que sigas fijándote es en vos mismo ¿sí? ay qué malo que soy y todo lo que hice y hablé mal de Moisés y hice tal cosa y no listo ya te diste cuenta quedarte con culpa y ojo quedarte con culpa el problema uno siente como que quedó con una deuda como que tiene que pagar no, no tenés que pagar si aprendiste no hay nada que pagar era para aprender se paga cuando uno no aprende entonces si aprendiste no hay nada que pagar ya está quedarse vibrando bajo es peligroso porque puede hacer que llegue que se incorpore otra energía y esa energía una vez que te te hace pensar de una cierta forma la persona empieza a pensar que tiene razón o sea no es que a ver si se entiende qué quiero decir con que tiene razón no es la razón entre un punto de vista y otro piensa que eso que a lo mejor hace diez minutos lo lo inventó para salir de una situación embarazosa diez minutos más tarde piensa que sí es cierto que sucedió porque la persona que estaba antes no es la misma y a mucha gente le pasa que carga con todos cargamos muchas veces hoy no tenemos otra vez no tenemos el tiempo pero pero es común que estemos cargando con almitas de distintos niveles y de porque encuentran un lugar propicio para hacer corrección nunca te pasó que estás con alguien y de golpe no sé empezás a discutir y la persona se transforma y hay una cosa que decir que vos no lo podés reconocer y decir no para y no lo que está del otro lado y literalmente no es la persona y uno lo que tiene que aprender a hacer es darse el espacio para irse para poder establecer que uno puede que puede existir el espacio en donde uno dice tengamos un acuerdo si llegamos a esa posición déjame irme si uno de los dos se da cuenta que eso está pasando que esté permitido que el otro se vaya para que ¿por qué? porque el otro porque ese 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 alma está buscando ser corregido y muchas veces incluso busca la ayuda del contrincante lo que hizo Moisés decirle para no o sea Moisés no se puso a decirle yo soy no 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 yo soy el profeta nunca se sintió amenazado pero se dio cuenta que había un ticún y ante ese ticún dijo ¿sabes qué? esta es una una posibilidad de corregir Korach no la no la pudo aprovechar porque como era una vasija tan grande fue muy grande la parte de Caín que se incorporó en él pero al ser tragado por la tierra una gran parte del de ese pecado original entre Caín y Abel fue corregido o sea que a la larga porque al universo no le importa nada a nuestra vida al universo no le importa nada a nuestra vida le importa la corrección del universo a nosotros nos tiene que importar nuestra vida porque tendría que importarle a otro si es nuestra vida entonces ok te propusiste cosas y fallaste bueno que sirva para algo para el universo que lo trague a la tierra y que no fue algo malo lo que pasó para el propósito que tiene el universo para el gran titiritero fue genial ahora Corax se la pasó mal momentáneamente y esto es importante saber que es decir a nosotros quien realmente somos nuestro alma le importamos mucho a Dios pero no le importa casi nada nuestro cuerpo y si nuestro cuerpo sufre entonces siempre nos va a dar lo que sea que es lo mejor para el alma aunque duela y es nuestro trabajo cuidarnos de tratar de aprender lo mismo sin sin que duela ok pero antes de terminar la clase quiero quiero leer una pequeña porción sobre el tema de porque muchas veces nos toca que hay que que hay que juzgar algunas cosas que hay que meter mano y tomar posición cambiar ¿cómo se hace para que no te trague la tierra? sí sí o sea está bien lo que pasa es que el tema del bien y el mal la forma siempre es volver hay que tratar de pensar más en términos de qué es lo más sagrado ¿sí? más que porque literalmente el ejemplo que da el Harí pero esperen que es importante saber cómo pasa porque si uno sabe cómo pasa en la Sephirot te queda el software ya tenés el chip programado de cómo se genera y está bueno creo que es importante escucharlo técnicamente aunque no lo entendamos tanto no importa a ver dice así no perdón sigo con la en la sección de los números y de de los 202 ok escuchen esto uno puede entender la rebelión de Korach la el la disputa de Korach con Moisés basado en lo que está escrito en el Zohar en el verso que dice y Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas una de las frases de las 10 frases que crearon el mundo es esta frase Dios dijo que haya firmamento en medio de las aguas y el Zohar explica lo siguiente respecto a esto cuando lo quiere explicar cuando uno va a ese lugar en Bereshit en el Zohar como lo explica el Zohar dice esto es similar a lo que pasó entre Korach y Aarón como que es similar entre lo que pasó entre Korach y Aarón dice la división de las aguas en dos los océanos y la atmósfera es decir la la humedad atmosférica ¿sí? está basada en la división que hubo entre Korach o más bien la división que hubo entre Korach y Aarón proviene de ese lugar místico desde ese comienzo porque hubo que crear nosotros sabemos lo explicamos en el curso inicial que para crear el mundo del infinito crear nada la creación del mundo fue crear nada en medio del infinito y para crear nada en el medio del infinito hubo que ocultar la luz es decir hubo que crear de algo que era el todo crear división y literalmente y como no había nada físico todavía lo que se creó fue el ego el ego es algo metafísico es una emoción que la proyección física que tiene es la división ver cosas fragmentadas y sabemos que el agua cuando en la Torá aparece agua se habla siempre de el conocimiento místico del universo el agua cuando aparece la palabra agua en la Torá está hablando de toda la Torá en sí del conocimiento metafísico de cómo funciona este universo entonces hubo que dividir es decir hubo que esconder el conocimiento si hacías un mundo para venir a hacer esto y de entrada todos venían sabiendo todo que libre albedrío que no iba a haber posibilidad de juego dice los siete días de la creación manifestaron las siete sefirot emocionales el domingo o sea el primer día fue cuando se creó la luz y es la manifestación de Gesed nosotros sabemos que el día Yom Ejad el primer día de la creación en lugar de llamarse Yom Rishon que es como se dice primero es el único día que en lugar de decir primer día segundo día dice día uno en la Torá no dice Yom Rishon dice Yom Ejad el día de la unidad ¿por qué? porque lo que se creó en ese día fue solo la luz y la luz seguía manifestando el todo y la sefirah de Gesed el amor dice el día lunes perdón el día domingo se creó la luz que era la manifestación de Gesed el dar puro el lunes cuando las aguas primordiales fueron divididas en humedad atmosférica que representa las aguas superiores cuando hablamos de Tami cuando hablamos tenés que escuchar esto por eso cuando hablamos de aguas superiores hablamos de lo que se conoce como las aguas masculinas respecto a este mundo físico las aguas superiores son es la humedad atmosférica por eso el rocío está conectado a las aguas superiores y el océano está conectado a las aguas inferiores las aguas del mundo física cuerpos de agua ríos océanos están representan el aspecto de lo femenino de las aguas Maim Nuk Vim ahora dice para que pudiera existir esto para que el agua que era una cosa unificada pudiera ser dividida en humedad atmosférica se tuvo que crear la sefirah de Geburah que representa la restricción el agua atmosférica tenía que ser restringida por una energía poderosa que no le permitiera precipitarse lo que hace Geburah presten atención a esto es no permitir que el agua que la luz de Dios se precipite cuando nosotros actuamos en forma de juicio de Geburah eso era necesario que se hiciera para que el mundo funcionara pero existe este concepto que cuando juzgas a alguien cuando hay Geburah las aguas superiores son prevenidas de ser precipitadas son frenadas el propósito místico y puro en la creación de Geburah era no dejar que el agua se cayera que se pudieran separar aguas masculinas de aguas femeninas o aguas superiores y aguas inferiores el agua dicen es naturalmente más pesada que el aire y se caería si no fuera porque la energía de Geburah la sostiene ahí dice sin embargo no se habla de la creación de los océanos hasta el tercer día que fue cuando se creó el firmamento el firmamento es la energía de Tiferet es la energía media que hay entre algo que contiene todo ese agua que no se está precipitando ¿si? y que le permite los cielos o esto que le llamamos que por cierto son siete y demás el firmamento es lo que permite la unión en que en algún momento cuando es propicio ese agua contenida se junte con el agua del mar de los ríos esa energía de los firmamentos era Moisés y Cora representaba las aguas representaba el concepto de Geburá del día lunes o sea Moisés representaba el concepto del tercer día de la creación Aarón el concepto de la pura luz del día lunes perdón del primer día del día domingo y Coraj representaba Geburá los tres necesitan convivir no es que pueden convivir necesitan convivir hace falta una columna central hace falta Geset y Geburá lo que hizo Coraj cuando dijo yo quiero ser Kohen quiero ser sacerdote fue desequilibrar eso porque no podía ser Levi pero ser el que controlara las aguas masculinas no, él quería ser la luz él no quería ser tenía un trabajo que era alucinante lo que le tocaba hacer a todo el resto de la gente de Israel no le tocaba ese trabajo pero como estaba impulsado por una mujer en lugar de querer eso él quería más ¿sí? por eso ¿cómo sabemos que él quería más? porque lo que veía en el otro es que Rab Lachem no es demasiado cuando una persona quiere demasiado en los demás ve que ellos quieren demasiado ¿sí? porque el otro es la el espejo ok y continúa diciendo lo siguiente el harí respecto a esto bueno ahora sepan dice que y miren que interesante que dice que en el tercer día la energía de Tiferet hizo que no hizo que el no hizo que la tierra surja hizo que la que las aguas se se junten en los mares ¿sí? porque el agua cubría toda la tierra pero cuando el agua se juntó sabemos que la tierra la corteza el mundo es líquido mayormente incluso hay solo un par de cientos de kilómetros de tierra dura y el resto es un flan nuestro mundo es en realidad es un flan es todo líquido adentro y de hecho de hecho el mundo es naturalmente sísmico porque el mundo es lo mismo es como si fuera una pelota de fútbol sin coser es como si fueran cascos que por fuerzas centrífugas se sostiene de una forma pero literalmente no están unidos no hay algo que une todo y que lo mantiene cosido por decirlo de alguna forma ¿sí? entonces la presión de las aguas al unirse desplazaron los continentes y les permitieron emerger y demás pero si prestan atención todo implica algún aspecto de unión el agua tuvo que unirse el agua atmosférica tuvo que unirse en el firmamento todo era un orden correcto y cada quien ocupaba un lugar distinto pero funcional al otro y esto es importante a veces lo que vos querés que tiene el otro te parece que te va a hacer feliz porque ves la felicidad del otro ¿sí? y como tenemos esta capacidad de sentir empatía de sentir el deseo ajeno pensamos que a nosotros también nos va a hacer feliz y no te va a hacer feliz ¿sí? lo que vos querés es felicidad y lo que le está dando felicidad a esa persona no es eso que tiene es que eso que tiene y como lo consiguió y el proceso y demás le produjo un crecimiento espiritual que le genera felicidad entonces se puede ser totalmente distinto y ser totalmente funcional a un sistema virtuoso por decirlo de alguna forma ahora sepan dice que coraje era un levi bueno ok lo que ya dijimos coraje quiso confundir la energía de la sefirot y se le desequilibrio y se le vino abajo el árbol más aún dice Moisés representaba Yesod de Abba la razón por la cual Moisés había podido precipitar la Torah era porque él era la misma energía que la Torah ¿se acuerdan que dijimos que la Torah es una Torah es la energía acá ahí en donde está es la energía de Yesod si está casher y está hecha apropiadamente y demás para aquel que le tiene la apreciación Yesod de tener una gran idea una gran gran idea proviene de Malhut de Atsilut Malhut de Abba la Torah es Yesod de Abba es aún un nivel más alto por eso hay una gran idea no la entendemos pero hay una gran idea ok pero quiero llegar a cómo se a veces no me doy cuenta eso que leo cuánto tiempo requiere requiere ok acá está ok dice Korah no quería reconciliar las energías de Yesod y Geburá y y generar algo o sea cuando le empezaron a hablar y le trataron de explicar por qué era así después me explicas dame la dame lo que yo quiero y después me explicas dice y esto dice cuando una persona quiere lo que le pertenece a otro dice empieza a dice empieza a encender los fuegos inferiores sí porque empieza a mostrar que la persona requiere de purificación entonces es como decir tira un foforito en nosotros ya lo explicamos que que el purgatorio y eso no es lo que no es lo de Dante si no es y no lo voy a explicar ahora de nuevo pero lo que lo que simbolizan esos fuegos que son experiencias purificadoras dolor empiezan a encenderse cuando la persona empieza a querer algo que no le corresponde y más si en el proceso dice dice literalmente dice lo que encendió ese ese ¿cómo se dice around? ¿cómo? real no esa esa realidad que está ahí como esperando ser despertado hay como mundos y realidades que existen pero con las cuales uno no tiene por qué tener ningún tipo de interacción son ¿cómo se dice around? no, no, no así es como ese es el estado en el que están ¿cómo? ¿cómo? no, no, no no, no dimensión dimensión ¿sí? esa dimensión está ahí y uno no tiene por qué entrar en contacto con ella pero está latente siempre para aquel que quiera esa dimensión en todos los niveles en lo bueno lo malo siempre las dimensiones están latentes son como si fueran vidas paralelas bueno ese fuego purgador ¿sí? de lo que mal entendido es el purgatorio y toda esa historia que cosa siempre está latente para el que lo necesite o sea para el que le haga bien y dice que lo que empieza a a encenderlo es cuando la persona hace lo que hizo Korach quiere lo que lo que no le pertenece y en el proceso dice habla mal trata de embarrar la cancha dice por eso es que fue tragado por la tierra dice porque era para mostrarle a Coso que estaba siendo atraído a los planos inferiores dice y escuchen esto dice esto pasa porque es así desde el día en que se creó el concepto del purgatorio porque el concepto del purgatorio se creó por una discusión que hubo entre Géset y Geburá cuando Dios emanó la Sefirot y cada una supo qué energía le tocaba tuvieron una discusión entre Géset y Geburá igual que Korach tuvo una discusión con Moisés este es alucinante porque se acuerdan que el año van muchos años de Pajad Korach no sé nunca antes lo había lo había leído porque hay muchas anotaciones en este texto que yo uso que están en letras chiquitas que no son necesariamente de el Harí son explicaciones de Rabi Haim Vital en muchas de ellas yo cuando son de Rabi Haim Vital dice yo Haim pienso esto lo que sea y hay muchas otras que son del Rajash de Rabi Shalom Sharabi que también fue de hecho el libro Sha'ara Kavanot del Harí las puertas de las meditaciones o de las intenciones que es en que uno debe de pensar durante los rezos la persona que lo decodificó y lo explicó fue el Rajash Rabi Shalom Sharabi fue un cabalista que vivió en el año 1700 más o menos entonces bueno en esta letra chiquita dice esto se originó inicialmente por la discusión que tuvieron Hesed y Kebura dice ¿por qué? dice inicialmente Hesed la sefirah de Hesed argumentó que la que la bondad que ella tenía para dar también había que dársela a los débiles ¿sí? ¿por qué no? claro Hesed que era puro dar dijo no capaz que los débiles están así en esa posición de que hacen cosas malas o lo que sea porque no tienen no conocen a Dios no conocen lo grandioso de la energía de Hesed y mi opinión dijo Hesed es que si yo tengo misericordia para dar tiene que ser para todos incluso para los que están en los niveles más bajos al mismo tiempo Geburá dijo lo mismo no entonces yo creo que el castigo se le debe dar también a los justos ¿sí? por más minúscula que sea la la falta no pensé que iba a pasar pero me estoy quedando sin batería en mi portafolio que está ahí sobre la sobre el mostrador está la en el bolsillo de adelante está la dice por minúsculo que sea ¿sí? dice sin embargo vino Tiferet y dijo momentito momentito ya está igual vino Tiferet y dijo un momento vamos a vamos a buscar un punto medio entre entre esto en mi valijita estaba yo la puse arriba a lo mejor ahora la movieron preguntar dónde está mi valijita no se preocupen lo sé aunque se apague entonces dice vino vino Tiferet vino Tiferet y dijo no, no, no esto no puede ser así hagamos mejor una un un nivel intermedio ¿sí? donde ni vos castigues a los a los justos ni vos le des misericordia que sea un principio automático que haga que el que va y mete básicamente que el que mete el dedo en el enchufe le dé electricidad para que se dé cuenta ¿sí? ese lugar intermedio es este gracias ese lugar intermedio es en realidad los fuegos del purgatorio ¿se acuerdan que cuando lo explicamos dijimos que el purgatorio es algo genial el que logra ir al purgatorio si quiere no tiene por qué volver es decir podés agarrar todas las veces que te equivocaste si todavía no aprendiste y liquidarlas ahí y salir hecho sí sí es todo un mérito llegar al purgatorio ¿se acuerdan? lo explicamos lo que la persona en realidad elige después es un mérito llegar al purgatorio lo que la persona elige después de haber ido al purgatorio es si vuelve o no a este mundo o sea si una vez que quedó totalmente purificado si vale la pena venir a tratar de salir de voluntario otra vez pero en definitiva esto fue creado por un como un punto medio no es algo malo y Coraz lo que hizo es que pidió todo ¿sí? denme todo el purgatorio que que tengan para para esa corrección dice y la razón por la cual Coraz no no pudo lograr un punto medio y darse cuenta que del otro lado había una discusión válida del lado de de Moisés fue porque no lo estaba haciendo en nombre del cielo Lishem Shamaim si no lo estaba haciendo en el en nombre del cielo dice ¿qué quiere decir en nombre ¿sí? Lishem Shamaim en nombre del cielo el arit dice que hay que esto se divide en dos que cielo se refiere a Zeyrampin y nombre se refiere a Malhut ¿por qué? dice porque el nombre es en donde algo se manifiesta ¿sí? una persona se manifiesta en el nombre ¿sí? la persona va pasando y no tiene relación con vos lo conoces todo decís su nombre y ¡tac! está se manifiesta en tu realidad en ese momento ¿sí? todas las cosas dice el nombre es el medio mediante el cual algo se manifiesta justo ayer antes de ayer nos estábamos hablando del poder que tiene el nombre de una persona ¿sí? sí, ayer dice cualquier tipo cualquier tipo de discusión es un estado de Geburá esto hay que entenderlo no existe la discusión sin que sea Geburá por eso muchos de los cabalistas dicen que una vez que una persona empieza a estudiar Kabbalá no tiene que estudiar más Talmud porque el Talmud está escrito todo en discusiones ¿sí? entonces dice que no conviene conviene más estudiar Shulchan Aruch a la ha terminada sin conocer la discusión que hubo para no entrar en esto de intoxicarse con discusión en definitiva dice toda discusión es Geburá si es por el si es por el por el cielo que se está haciendo esa discusión entonces es para Nukva de Zeyrampin que es el cielo y entonces va a perdurar el resultado que salga de eso que querés discutir va a ser tomado en cuenta y va a ser va a generar un cambio dice si la persona discute la discusión puede ser la misma lo que cambia es la intención de la persona que está discutiendo si si él hubiera dicho exactamente las mismas palabras que dijo pero lo hubiera hecho en nombre del cielo es decir en nombre de corregir el mundo de que pase algo mejor y no de un beneficio propio su discusión hubiera perdurado y Moisés hubiera dicho ¿sabes qué? capaz que tenés razón a lo mejor hay que compartir algo hubiera pasado distinto y probablemente él hubiera ascendido y hubiera recibido el mismo tipo de y le hubiera hecho más fácil el trabajo a Moisés capaz que hubiera sido genial pero como lo hizo por un interés de deseo de recibir egoísta lo que hizo fue despertar esos fuegos la discusión puede ser exactamente la misma el por qué la persona lo está haciendo dice despierta Nukva del Zairampin y crea una nueva realidad o despierta el purgatorio dice y esto lo vemos lo vamos a resumir acá porque sigue explicando algo bastante largo dice pero esto lo vemos en el caso de dice el caso de Korach es alguien discutiendo para su beneficio propio en el caso de Hilel había la escuela de la ley de la de cómo se interpreta la Torah está dividida por dos escuelas la escuela de Shammai y de Hilel y nosotros hoy usamos Beit Hilel lo que sea que Hilel dijo eso es y ojo no es porque la otra escuela estaba equivocada sino que la otra escuela es para cuando sea el fin de la corrección es mucho más elevado es claro es mucho más elevado y la gente no lo entiende literalmente a las explicaciones todavía un día las vamos a entender dice se la pasaban discutiendo estos dos sabios todo el tiempo discutían todo, todo, todo el tiempo y sin embargo cada discusión los hacía más elevados espiritualmente porque no había nadie quería ganar la discusión lo que querían era ver cómo podían sacarle a la Torah jugo que alimentara a los pueblos a la semana que viene a la semana que viene le menciona a la semana que viene a la semana wieder ir a la semana